hola qué tal muy buenas noches amigos de vallarta independiente les saluda milton colmenares en este lunes 26 de octubre estamos transmitiendo completamente en vivo desde puerto vallarta jalisco específicamente sobre la avenida francisco medina ascencio en frente del muelle número 3 de la administración portuaria integral estamos en esta transmisión de inicio de semana para platicar con todos ustedes sobre los temas más importantes que se desarrollaron en este mismo lunes vamos a platicar el día de hoy sobre el corte actualizado el corte actualizado de la pandemia de kobe 19 vamos a hablar también sobre todos los detalles acerca del botón de emergencias que todo parece indicar entrará en vigor a partir del viernes por favor si tiene alguna duda háganos la llegar a través de los comentarios y vamos a tratar de responderlos de responder esas dudas porque parece inminente que a partir de este viernes se activa este botón de emergencias que condicionará algunos sectores económicos ahorita platicamos y abundamos al respecto también vamos a platicar sobre los simpatizantes de morena y es que el presidente lo reiteró el día de hoy tienen esta semana para renunciar aquellos que tengan aspiraciones al 2021 aquellos funcionarios de morena que quieran participar en las elecciones del año próximo tienen esta semana para renunciar o pedir licencia a sus cargos y por último pero no menos importante vamos a hacer un recuento vamos a platicar un poquito sobre quena quena que ayer se cumplieron 18 años desde que impactó en puerto vallarta y los que vivimos aquí en aquel 25 de octubre del 2002 seguramente lo tendremos claro y tendremos fresca la memoria al respecto gracias a toda la gente que se conecta ojalá nos apoyen compartiendo ojalá nos apoyen comentando y vamos a iniciar con la información antes un saludo para raúl para marisela richard para mi amigo wichi aún habrá elotitos ahí al lado me pregunta wichi yo creo que no porque mira ya están recogiendo te tardaste un poquito por acá muñeca farías alicia ricardo velarde cookies hernández lucy alonso jose manuel alejandro gracias gracias por estar con nosotros vamos con el corte actualizado el corte actualizado de la pandemia de covid 19 hasta este lunes 26 de octubre decirle que esta información del corte actualizado es información que obtenemos de la página del gobierno federal es decir son pruebas de laboratorio no contemplan las de radar jalisco que es el programa estatal nosotros desde el principio y hasta la fecha tomamos en cuenta únicamente las los datos federales puerto valle tiene 2 mil 392 casos acumulados 273 decesos y 32 casos activos valle de banderas tiene 712 casos totales 89 decesos y 13 casos activos tomatlán 31 casos acumulados 8 defunciones un caso activo talpa de allende 24 casos acumulados una defunción no tiene casos activos mascota tiene 62 casos totales 7 lamentables decesos y 3 casos activos cabo corrientes tiene 14 casos acumulados 4 defunciones no presenta casos activos y san sebastián del oeste 3 casos totales un lamentable deceso no tiene casos activos el estado de jalisco acumula 33 mil 164 casos de kobe 19 3 mil 923 lamentables decesos nayarit tiene 6 mil 647 casos totales por 842 defunciones y en todo el territorio nacional ya son 895 mil 895 mil 326 casos de kobe 19 seguramente mañana rebasaremos los 900 mil casos hay 89 mil 171 lamentables decesos 29 mil 445 casos activos y 655 mil 118 personas ya se recuperaron del nuevo coronavirus si usted quiere de alguna manera sumergirse en la información prestarle más atención al corte actualizado decirle que está en la última publicación antes de esta transmisión para que lo pueda leer con detenimiento si está interesado o interesada en prestar más atención al tema del corte actualizado no son ni especulaciones ni es un hecho se hace oficial el miércoles por la mañana pero por lo que dijo el gobernador ayer en su vídeo básicamente lo que nos dijo es que el miércoles en la mañana se anuncia y entra en vigor a partir del viernes porque decimos esto porque el parámetro de la tasa de incidencia por cada millón de habitantes estaba ya en 396.4 eso quiere decir que en esta semana rebasaríamos los 400 no podemos decir que ya es un hecho porque no lo han anunciado así pero el gobernador lo dejó claro mañana martes por la noche hay una reunión de la comisión de salud se anuncia el resultado de esta reunión el miércoles por la mañana este anuncio sería el de la activación del botón de emergencias y el viernes entraría en vigor el viernes 30 de octubre por acá dice milton porque dice que estamos tan mal si actualmente tenemos los casos activos muy bajos en vallarta dice edgar sebastián acuérdate edgar que vallarta concentra aproximadamente 350 mil habitantes pero jalisco es un estado con más de 8 millones que en vallarta no estemos tan mal no significa que el estado no esté tan mal sobre todo la zona metropolitana está infestada de gente infectada tiene muchísimos contagios diarios y es por eso que las tasas van en aumento créeme que estas tasas de incidencia no las nutren municipios como vallarta como mascota como tomatlán que son municipios dentro de lo que cabe con muy poca gente esas tasas se nutren de la población sobre todo concentrada en la zona metropolitana que ahí está más del 90% de los habitantes de todo jalisco ya los irresponsables y no creyentes del covid lograrán su objetivo que se aplique el botón de emergencia dice richard lópez buenas noches milton una pregunta van a cerrar todo lo que es hotelería restaurantes y bares dice daniel ramos no voy a leer un par de comentarios más y voy a ir justamente a responder esas preguntas si usted tiene dudas sobre el botón de emergencias hágalas llegar y aquí los respondemos por acá dice saludos milton que giros dejarán de funcionar por la noche bueno pues ya viendo que hay preguntas al respecto vamos a responderlas el tema de bares restaurantes y demás lo que dice la teoría es que todo va a dejar de funcionar a las 8 de la noche todos los negocios supermercados antros bares casinos y demás incluso el transporte público a las 8 de la noche deja de funcionar absolutamente todo en el resto del estado tampoco se va a tener en funcionamiento nada los sábados y los domingos es decir se suspende todo a las 8 de la noche sábados y domingos menos en puerto vallarta en puerto vallarta todo va a seguir funcionando hasta las 8 incluidos sábado y domingo porque pues es una grandísima pregunta que nos encantaría hacerle al gobernador seguramente por el tema de que somos un destino turístico entonces aquí en puerto vallarta todos los establecimientos comerciales incluidos hoteles restaurantes antros bares y todo lo que tenga que ver con concentración de personas se cierra o se suspende a las 8 de la noche estarán abiertos los bares si hasta las 8 estarán abiertos los antros si les conviene si hasta las 8 va a haber transporte público si hasta las 8 los restaurantes que va a pasar van a poder abrir hasta las 8 eso es lo que dice la teoría y aquí tendrá que entrar nuevamente el municipio digo nuevamente porque eso es la teoría sabemos que el municipio nunca se tomó la atribución de supervisar de hacer operativos para ver que los negocios estuvieran cumpliendo con los horarios y con los aforos pero tendrá que hacer el municipio el que sea vigilante de que se cumpla que todo se cierre a las 8 de la noche porque la intención es evitar cualquier congregación de personas que tenga que ver con ocio para aquellas personas que seguramente ya habrá alguno que diga a poco el virus nada más se puede contagiar de noche y de día no 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 se trata de eso pero ya reculó el gobernador como no tiene una estrategia de apoyo a las personas no puede cerrar todo nuevamente se va a permitir que funcionen todos los negocios hasta las 8 nada más para no terminar de darle en la torre a la economía no porque el virus no se contagie por la mañana y ahí también entra la responsabilidad de la gente de que en ese horario en el que podamos trabajar o en el que podamos ir a hacer nuestras compras lo hagamos con total responsabilidad buenas noches Milton y a todo el equipo de Vallarta Independiente gracias por el reporte gracias Rosita Carmona un abrazo para Carlos Mejía hasta el paso Texas nos regala 50 estrellas gracias Carlos por ese apoyo incondicional se ven cubrebocas tirados en la calle en varios lugares así es la responsabilidad social por acá dice otra persona hola Milton desde aquí de la colonia moderna sabes algo porque el día de ayer por la madrugada se fue la luz en todas las colonias cercanas y tardaron tres horas en restablecer el servicio pues no tenemos conocimiento la verdad que haya pasado por acá dice hoteles cerrarán también no los hoteles van a poder tener huéspedes pero los bares de los hoteles los restaurantes de los hoteles las áreas comunes de los hoteles van a tener que dejar de prestar servicio a las 8 de la noche es una irresponsabilidad de muchos si no consideran a cuantos contagian a los que respetamos a todos dice sucio el vera que va a ser el gobierno de Vallarta para ayudar a la gente vallartense si se activa la alerta pues nada si no hizo nada antes que va a ser ahora por acá dice también aquí en Vallarta cierra bares y restaurantes y a las 8 a las 8 de la noche y a diferencia de la zona metropolitana en donde se cierra todos los fines de semana aquí van a poder operar hasta las 8 de la noche hola Milton es lógico que iba a ocurrir no hay responsabilidad ni cultura para acatar a las autoridades no entienden que es por nuestra salud y prevenir que se sature el hospital porque de por sí no hay insumos médicos dice Perla y es correcto Perla el tema de la pandemia aquí lo dijimos siempre las medidas que se están ordenando no son para que no haya contagios que no haya contagios es prácticamente imposible detener los contagios es prácticamente imposible y es tan imposible que en ningún lugar del mundo pudieron contener la pandemia el tema del cubrebocas de la sana distancia de evitar lugares con mucha gente de utilizar el gel antibacterial era para disminuir los contagios no para evitarlos eso era imposible era disminuir los contagios y porque queríamos disminuir los contagios justamente para no saturar todavía más los hospitales aquellas personas que dicen hay que aprender a vivir con el virus de todos de todas maneras algún día nos va a dar sí y a lo mejor tiene razón a lo mejor un día nos va a dar a todos el problema aquí es que si nos da a todos al mismo tiempo donde van a poner a las personas que requieran hospitalización si estamos todos infectados al mismo tiempo pues los hospitales van a estar llenos y entonces se va a venir un foco tremendo de riesgo de gente que va a estar muriendo por falta de atención médica y gente que va a morir también en los hospitales porque los trabajadores del sector salud no se van a dar abasto hay mucha gente que nunca comprendió el tema del confinamiento que pensaron que era una varita mágica no no era una varita mágica era un tema de contención para que no se saturaran justamente los hospitales ya miraste para que quiera el faro hacer botón rojo ya tiene más gente con él en una junta no sé a qué te refieres ahí es el crucero del pitillal no estoy cerca del crucero del pitillal pero aquí estoy casi en el cruce de Medina Asensio con Politécnico Nacional aplicará solo para Jalisco para Bahía de Banderas también no el botón de emergencias acuérdese es algo meramente de Jalisco en Bahía de Banderas el gobierno de Nayarit tendrá que decidir qué es lo que ocurre por acá dice y todos los tapetes de los comercios secos correcto hola buenas noches las playas las van a cerrar no pero no podrá haber nadie en las playas a partir de las 8 los camiones que vienen de Nayarit van a poder recoger gente después de las 8 es una buena pregunta porque no lo especifica el gobernador aquí estamos en una zona metropolitana con Nayarit me imagino quiero pensar que lo tienen contemplado pero de momento esa información no la tengo no se dan cuenta que se suspenden en Guadalajara entonces van a venir a vallar te dice Perla García pues yo creo que si se dan cuenta y a lo mejor por eso es que en Vallarta van a poder operar los giros comerciales también sábado y domingo pero eso también representa un riesgo terrible para los que vivimos aquí lo que deberían de hacer los restaurantes es tomar temperaturas a los clientes antes de sentarlo y así poder prevenir dice Mónica pues en teoría deberían de hacerlo deberían de impedir a aquellos que entren sin cubrebocas ya adentro evidentemente se lo podrán quitar para comer pero tienen que entrar con el puesto Milton y las tienditas híjole si las tienditas también tienen que cerrar a las 8 todo tiene que cerrar a las 8 entonces el fin de semana será de gran riesgo por la cantidad de irresponsables que no creen el COVID y vendrán a exponer a la población de Vallarta correcto las tiendas de barro tendrán que cerrar a las 8 si ahora los que no les gusta los que les gusta el antrovares etc se van a ir a Bahía de Banderas a seguir la fiesta dice Richard López esa medida no va a servir de nada o se cierra o que lo deje como está gracias a la información por el botón lo hubiera apretado hace meses ni modo la gente no hizo caso y ahora están las consecuencias dice Alejandra por acá dice hola Milton buenas noches se can a cerrar sábado y domingo no entiendo el comentario a las 8 porque también cierran Coppel y Electra según Alfaro quiere hacer botón rojo pero ya está haciendo campaña con sus achichincles y sin su sana distancia según está preocupado por el botón rojo pero le está haciendo todo lo contrario dice Eder Eder no sé a qué te refieras con estar haciendo campaña no sé cuál es el punto al que quieras llegar si quieres sé más explícito por favor hola Milton aquí en la San Esteban se acaba de ir a luz hace unos momentos hay que reportar a la comisión Milton número uno para dar saludos que se lavan las manos con gel y usen cubrebocas correcto basta de seguir limitando el transporte la economía no está para andar pagando taxis si el municipio no va a mantener a las familias que depende del trabajo nocturno cada quien es responsable de cuidarse mejor trabajen en la vacuna y pésimo servicio en el regional solo hay 25 camas es correcto hay muy mal servicio en el regional pero eso es no por la gente que trabaja en el regional es porque siempre han dejado abandonado ese hospital y sabemos que hay un problema serio con toda la gente que trabaja de noche pero si en teoría todo se va a cerrar en la noche pues no habría por qué tener que tomar camión por las noches por acá dice ahora las fiestas estarán en casas y seguirán los contagios tendrá que ser el gobierno municipal el que vigile que no haya fiestas en casas pregúntese usted si el gobierno municipal lo va a hacer la gente que anda en galería viendo las las flechas de circulación y no acatan la circulación gracias a javentura rubio que nos regala 30 estrellas gracias de verdad por este apoyo ya es un hecho que se aplicará el botón no es un hecho porque no lo ha confirmado el gobernador pero mañana se reúnen y seguramente el miércoles lo darán a conocer el viernes iniciaría o entraría en vigor por acá dice te voy a mandar una foto en captura mándame la foto dice por acá y los canadienses y norteamericanos que llegan no hacen cuarentena como sabemos si vienen contagiados pues eso debería de pensarlo el gobierno federal desde que llegan al aeropuerto y debería de contemplarlo el gobierno municipal una vez que salen del aeropuerto pero acuérdense que en México tenemos autoridades que son muy poco eficientes muy inútiles pues para decirle a las cosas por su nombre y no le dan seguimiento a ese tipo de temas por acá dice pues este fin de semana trajeron a varios influencers y youtubers para traer más turismos de que les va a servir si van a cerrar todo en la noche pues eso es una de las grandes incoherencias que vemos en Vallarta oye Milton de los panteones de Valle de Banderas Nayarit van a abrir los panteones de Cerrato bien Vallarta opina que si los van a abrir pero sin llevar alcohol lo que tenemos nosotros confirmado es que van a estar cerrados los panteones de Bahía de Banderas para este fin de semana que serán los días cercanos al 2 de noviembre pero pues seguramente habrá quienes se salten esta recomendación creo que ya es todo si tienen más dudas sobre el botón de emergencias por favor pregunten y aquí con todo gusto respondemos que no vengan camiones llenos de gente de los alrededores que no son negocio los camiones seguirán como sardinas si es correcto eso está difícil la situación y salen con estas cosas que mal Milton que onda y de que vamos a vivir los que trabajamos de noche que Alfaro y sus fregaderas pues deberían de preguntarle a él deberían de organizarse de preguntar de cuestionar de presionar nosotros como medio trasladamos la información de las autoridades a la gente pero luego nos mandan decir por inbox digan al gobernador esto, esto y esto no, díganselo ustedes nosotros como medio estamos para darle difusión a las quejas ciudadanas pero ustedes como ciudadanos digo me considero también yo como un ciudadano pero estoy hablando a nombre de Vallarta Independiente los ciudadanos son los que realmente tienen que alzar la voz no los medios los ciudadanos son los que tienen que exigir los medios le daremos cobertura a esas exigencias pero no crean que es labor de nosotros al final de cuentas todos los funcionarios desde el presidente hasta la secretaria aquí en el ayuntamiento son nuestros empleados y ustedes como ciudadanos tienen que alzar la voz Milton ah bueno dice ¿por qué? porque usted no deja entrar turistas por tierra México debería hacer lo mismo ¿cerrarán los hoteles? no aunque es muy diferente la economía por el bien de todos acá en Estados Unidos si vas a México cuando regresas te ponen en cuarentena los restaurantes están trabajando al aire al aire libre con medidas de salubridad las tiendas también cierran a las 8 si Milton si a las 8 deja de funcionar el transporte ¿cómo se ha venido a su casa todo el trabajador que sale a esa hora? en teoría a las 8 sale la última corrida no a las 8 se desaparecen todos los camiones aquí está Juanita preguntando que si en el día no hay contagios y en la noche si Juanita ya expliqué ese tema si quieres ahorita que termine la transmisión lo vuelves a escuchar no tiene que ver con que de día sí de noche no tiene que ver con la cuestión económica creo yo que el cerrar de noche no sirve de nada pues que solo la gente se contagie de noche Roberto lo mismo por favor este ahorita que termine la transmisión escucha ese fragmento que no tiene que ver con salud tiene que ver con economía qué sinceridad para hablar muy qué muy inútil pues sí dice la verdad incomoda sí sí incomoda pero hay que decirle las cosas por su nombre yo venía en un camión demonio blanco y ya estaba yendo al camión y subió más gente en donde era la batalla y casi ni dejan pasar para bajarse uno del bus y las autoridades supervisoras del transporte público pues bien gracias vamos con otro tema porque ya me alargué demasiado en este tiene que ver con política un tema breve pero un tema para recordarle a nuestros a nuestros políticos de Morena el día de hoy otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró todos los funcionarios de Morena que quieran participar en las elecciones del 2021 tienen que renunciar a su cargo o tienen que pedir licencia a su cargo en esta semana acuérdense que el presidente dijo hace un mes que todos los funcionarios de Morena que quisieran participar en las elecciones del 2021 tenían que pedir licencia o renunciar a más tardar en octubre ya es 26 de octubre es un llamado para Bruno Blancas para Laurel Carrillo para el profe Michel que son los que han levantado la mano para participar en 2021 si no piden renuncia si no piden licencia mejor dicho estarán llevándole la contraria a lo que dice el presidente yo no creo que sean desleales al presidente tanto que dicen que son obradoristas deberían de hacerle caso ya lo han dicho los tres públicamente Blancas Carrillo y Michel ya lo han dicho queremos participar en la contienda electoral del 2021 bueno quieren participar tienen hasta el 31 de octubre para solicitar licencia a sus cargos señores hagan caso al presidente de la república y por último pero no menos importante pedirles a todos si tienen alguna foto de cómo vivieron el huracán Quena en aquel viernes 25 de octubre del año 2002 hágala llegar al inbox de Vallarta Independiente nosotros queremos hacer una fotogalería con fotografías poco vistas o no vistas con anterioridad ayer se cumplieron 18 años desde que el huracán Quena impactó Puerto Vallarta seguramente ese hito nos hizo cambiar un poquito el chip nos hizo ver de manera diferente el tema de los huracanes porque antes venía un huracán se aproximaba Vallarta y decíamos no pasa nada siempre dicen lo mismo y nunca llega y nunca pega y nunca hace nada y ese viernes 25 de octubre del 2002 Quena pegó y pegó duro y ni siquiera es que nos haya impactado de manera directa fue la parte trasera del huracán la que más o menos nos rozó y le sirvió para dejar muchas casas dañadas algunas completamente destruidas para destruir las bases del viejo malecón eso fue lo que propició que lo derribaran e hicieran el nuevo malecón para dañar muchísimos vehículos arrastrarlos con la fuerza de las olas del mar y para dejar destrozadas decenas de tiendas que estaban justamente en la franja turística como lo vivió usted hace 18 años el impacto de Kenan Puerto Vallarta si tiene fotos hágalas llegar al inbox de Vallarta Independiente las queremos publicar por supuesto con todos los créditos necesarios le ponemos ahí fotografía proporcionada por tal persona pero lo que queremos es recordar ya a 18 años de distancia lo que en su momento cambió la vida de los vallartenses por aquí leo los últimos comentarios y me despido dice un abrazo para Coaterramos hasta Jalostotitlán por aquí dice otra persona ¿de qué sirve exigir si la gente se burla de los que protestan? no hay empatía ni apoyo pues que se burlen no significa que no sea útil acuérdense que las protestas si funcionan le voy a poner un ejemplo sencillo cuando se protestó por aquella fianza de pago de de apenas 13 mil pesos por por resarcir el daño de la de la niña que fue violentada sexualmente por un ex funcionario de Puerto Vallarta hubo una una manifestación grande y se rechazó ese pago de reparación del daño acuérdense que no le querían imputar a este sujeto el delito de corrupción de menores gracias a esta manifestación incluso separaron del cargo al juez le congelaron las cuentas para saber si estaba involucrado en temas de corrupción y al final de cuentas terminaron imputándole el delito de corrupción de menores a este sujeto las manifestaciones claro que funcionan pero hay que hacerlas no funcionan desde casa funcionan en la calle Milton muchas gracias por siempre mantenos informados y siempre cumpliendo con tu trabajo gracias a Alejandra los camioneros no entienden sube mucha gente que hasta llenar el camión y no ponen ni el aire ya deberían de funcionar los de transporte nocturno para los que trabajamos en la noche ya hace falta dice Teresa yo vi que había una junta del partido morena en las canchas que están a un lado del estado de la boadilla si era de hecho creo que no era de morena creo que era de Luis Munguía pues es que como ya parece que son uno mismo ya no sabemos de quien fue si ahorita lo voy a mirar porque no te alcancé desde que comenzaste la transmisión si Juanita escucha esa parte tiene mucho sentido la verdad dice mi compañero que quien jugará el América que quien jugará el América Milton quien jugará pues 11 jugadores no hablo mencionó si alguien está haciendo campaña se puede denunciar al tribunal electoral correcto en ese tiempo no tenía nada de tecnología dice Eder Guadalupe yo no tenía cámara ni nada de eso yo era un niño tenía 8 añitos en mi pueblo de mi abuela vivía cuando llegó ese huracán en Nayarit y me gustan mucho tus reportajes bendiciones para ti tu familia y claro que también a Vallarta Independiente gracias Juanita te mandamos un abrazo mande policía a checar en las en las entradas de las playas va mucha gente solo a tomar dice Berta dime dime vamos a regalarte un comercial a ver dinos tu nombre porfa habla un poquito más fuerte mi nombre es Carlos Alfonso Ramírez de Escuro vengo ofreciendo lo que son donas y empanadas de mantequilla recién hechacitas yo normalmente trabajo por lo que es en las zonas cercas de Imponavidi cerca de Hipódromo Portales y bueno ya no me acuerdo cómo se llama esa colonia pero ahorita normalmente manejo lo que son donas de chocolate azúcar y rellenas de chocolate con coco con nuez con chispitas con lonetas y combinadas y también lo que son empanadas de mantequilla empanadas de mantequilla manejo lo que son de Nutella crema pastelera jamón con queso y jalapeño de queso filadélite con fresa y con durazno y de diferentes más también tú las haces Carlos ajá caballero las hago junto con mi familia junto con mis tíos y junto con mi primito de hecho son 100% caseras estas no ponemos ni mejorantes ni químicos ni nada de ese tipo de cosas entonces por favor repítanos más o menos a qué hora empiezas a vender y las colonias empiezo a vender más o menos lo que son a las 3 de la tarde empiezo mi ruta primaria es lunes, miércoles y viernes empezando desde Hipódromo de ahí me voy hacia lo que es Portales y de ahí vengo hacia lo que es acá en la Plaza Galerías mi ruta secundaria son martes jueves y sábados en lo que empiezo de la zona de Infonavit hasta llegar hasta Aralias para aquella zona para Aralias para aquella zona para los sauces casi casi a Conale por allá ok pues ahí está Carlos ojalá que la gente que te vea te pueda ayudar a consumir consume local y que salgas adelante usted no gusta una caballero ahorita mira no bajé mi cartera pero aquí tengo a un ladito si quieres ahí te veo dale ah por supuesto las dos las treguas cinco pesos las empanadas de Nutella y las de queso crema las traigo a trece y las demás a doce ok precios además accesibles gracias Carlos y aquí te veo si quieres ah claro que sí ándale pues ahí está un pequeño comercial porque se que apoyar a la gente a la gente que quiere salir adelante por acá dice a ver a ver yo tengo el video de cuando el huracán quena dice Juanita buenas noches Milton que pases buenas noches buena transmisión porque tú eres una persona clara y dice las cosas claras saludos huracán quena fue algo muy grave para Vallarta y la verdad fue muy feo pero muchas cosas destruidas pero ya estamos en pie oye es cierto que los camiones a partir del viernes dejarán de pasar hasta las ocho sí el doctor Sergio Preciado tiene la colección de fotos de ese fenómeno natural lo voy a contactar ojalá que nos pueda proporcionar algunas fotos eso es todo Milton es comercial con este chavo para que venda ese chavo pues sí la intención es esa lo hemos hecho con anterioridad de hecho si usted conoce algún pequeño comerciante local que tenga un negocio que le esté batallando pero que no se rinde háganos llegar esa información y nosotros con todo gusto vamos a ir a regalarle una transmisión en vivo un comercial para que podamos salir adelante recuerda consume local que delicia tres para mí dice muñeca Farías gracias para Adriana Sánchez que nos regala 100 estrellas Adriana gracias por este apoyo de verdad no sabes cuánto nos ayuda que muchachos tan trabajador dice Perla se me antojaron dice Araceli la verdad es que olían bien rico te comprometieron Milton se ven buenas pero en serio Mario no bajé mi cartera la debo de tener en el carro pero no bajé mi cartera creo que lo he mirado en la independencia dice Juanita que ricas empanadas buenas noches vente a mi negocio dice Eder Eder mandanos un mensaje dinos de qué se trata tu negocio en dónde se encuentra y bueno con todo gusto vamos y los apoyamos vamos a dejar la transmisión hasta aquí que tengan ustedes una excelente noche de lunes un excelente inicio de semana recuerden mañana hay reunión del comité del consejo de salud del gobierno del estado y el miércoles por la mañana se anuncia seguramente que se activa el botón de emergencia la invitación a que se mantenga usted bien informado de Vallarta Independiente y nosotros con todo gusto estaremos al pie del cañón con el dedo en el renglón ya se me fue el chavo de las de los panecitos a ver si lo encuentro nuevamente tenga buena noche y nosotros nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión